Buenos días. Es un placer participar en la apertura de la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial, impulsado por Suma Innova y organizado por El Independiente. Un congreso que se está consolidando como un punto de encuentro muy relevante para compartir ideas y experiencias sobre un tema tan disruptivo como la inteligencia artificial. Quizás su importancia en nuestras vidas no está siendo apreciada en toda su medida, pero sin duda alguna la inteligencia artificial está llamada a jugar un papel esencial para abordar los retos de presente y de futuro. En esta ocasión el Congreso estará centrado en las aportaciones que la inteligencia artificial puede hacer en la lucha contra la pandemia causada por el COVID-19, la primera pandemia a la que nos enfrentamos en un mundo digital. Aunque como todos hemos tenido ocasión de comprobar de una u otra forma el impacto de la pandemia está siendo muy intenso, gracias al esfuerzo de todos cada vez disponemos de más y mejores armas para combatirla y en un mundo digital una de esas armas tiene que ser precisa, precisamente la aplicación de la inteligencia artificial que ya se está utilizando con éxito para acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos, para mejorar los sistemas de diagnóstico, para detectar patrones y realizar proyecciones sobre la propagación del virus, para construir sistemas robotizados para la desinfección de áreas de alto riesgo y de apoyo al personal sanitario a la hora de proporcionar cuadrados médicos. Estoy segura de que la lista de posibles aplicaciones de la inteligencia artificial para hacer frente a esta pandemia es mucho más intensa y que hasta ahora sólo hemos descubierto una pequeña parte de su potencial. Por eso quiero desde aquí agradecer el esfuerzo de todos aquellos investigadores y profesionales del sector que han estado poniendo sus conocimientos, sus ideas, sus capacidades en la búsqueda de soluciones para luchar contra la pandemia y sus efectos. Y hablando de armas para luchar contra la COVID-19 no puedo dejar de mencionar la aplicación Radar COVID, la aplicación de alerta de contagios desarrollada desde el gobierno disponible ya en todas las comunidades autónomas para ayudar en la detección y el seguimiento de contactos estrechos. Si no se la han descargado todavía les animo a que lo hagan lo antes posible puesto que para que la app sea verdaderamente eficaz es necesario que haya un uso masivo por parte de la ciudadanía y también que las comunidades autónomas pongan en marcha el sistema de reparto de códigos de seguridad. Si te proteges tú nos proteges a todos, ese es el logo con el que podemos describir y sintetizar en qué consiste esta app. Desde el gobierno de España somos muy conscientes de la importancia que la inteligencia artificial tiene y tendrá como herramienta para impulsar una economía más robusta, más resiliente, una economía de futuro. También para avanzar en otros objetivos como la transición gemela, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, las sinergias entre las políticas verdes y las políticas digitales están claras para construir ese futuro más sostenible. Por eso la inteligencia artificial es uno de los seis ejes de la agenda España Digital 2025 que presentamos en el mes de julio y tendrá un papel muy importante dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España que fue anunciado por el presidente del gobierno el pasado 7 de octubre y en el que estamos trabajando en paralelo con la Comisión Europea para cuanto antes afrontar las inversiones y reformas que nuestro país necesita. Porque la inteligencia artificial es un motor de innovación y de crecimiento económico y social, de crecimiento inclusivo y sostenible, un elemento para preparar a nuestro país para las transformaciones socioeconómicas que ya estamos experimentando en este proceso acelerado de digitalización y que se abrirán pasos, se incrementarán sin duda en los próximos años. Como primer paso estamos finalizando la preparación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para recoger las medidas, una hoja de ruta que queremos desarrollar en los próximos años para impulsar el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, en nuestra economía, pero dentro de un marco ético y jurídico que garantice la protección de nuestros valores, de nuestros derechos individuales y colectivos, es decir, garantizar una digitalización humanista que ponga en el centro a las personas. Estos valores y principios tendrán su reflejo en una carta de derechos digitales en la que estamos trabajando con un grupo multidisciplinar de expertos y en paralelo vamos a impulsar también la transición a la economía del dato que sitúe a España en una posición de liderazgo apoyándonos en nuestras fortalezas entre las cuales me gustaría destacar el potencial que representa el español y sus posibles aplicaciones en el ámbito del lenguaje natural sobre las que ya llevamos un tiempo trabajando con el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje. No quiero extenderme más aquí pero termino mi bienvenida de nuevo agradeciendo su atención, deseándoles que disfruten de las interesantes sesiones que la organización del Congreso ha programado para la jornada de hoy y esperando que pronto nos podamos ver en persona. Muchas gracias. Gracias.